La Real Federación Española de Fútbol despide al árbitro Iglesias Villanueva y a cinco árbitros más tras el escándalo contra el futbolista brasileño del Real Madrid Vinicius Jr. en Mestalla. Comenzamos con el vídeo. Y es que la Federación Española de Fútbol ha reaccionado de inmediato tras la polémica generada en las últimas horas por el caso Vinicius y las retiradas quejas de los diferentes clubes hacia el VAR. El máximo organismo del fútbol español no ha tardado en tomar medidas contundentes. Y es que seis árbitros de VAR serán despedidos. Según se ha podido saber, los graves errores cometidos por los colegiados afectados por esta medida han llevado a la Real Federación Española de Fútbol a adoptar esta medida de forma inminente. Uno de esos árbitros despedidos ha sido precisamente Ignacio Iglesias Villanueva, el colegiado gallego, que arbitró el domingo en el VAR frente al Valencia-Real Madrid. En el comité técnico de árbitros hay un gran malestar por su actuación, puesto que no le mostró la secuencia completa de la acción entre Vinicius y Hugo Duro a de Burgos Benguechea, que ejerció como árbitro principal del encuentro. El colegiado gallego tan solo le mostró al árbitro principal el corte de la agresión del delantero madridista y omitió el agarrón del jugador del Valencia. Dicha acción fue resuelta finalmente por el árbitro de Burgos Benguechea con la tarjeta roja para Vinicius, mientras que Hugo Duro salió completamente indemne. La Real Federación Española de Fútbol entiende el malestar del Real Madrid por este error, pero insiste en que el protocolo antirracismo aplicado por el colegiado del encuentro fue impecable. Pese a todo esto, Ignacio Iglesias Villanueva estará este miércoles en el bar del encuentro entre el Betis y el Getafe, pero ese será su último partido como asistente arbitral. Su despido no es inminente, puesto que su designación ya se había realizado antes del encuentro de Mestalla. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao gente.